¡Eh, piratillas! ¡Buenos días! ¡Guay! Pues mirad, hoy os voy a enseñar... A ver, los especialistas en olivos, estos los habéis, pero los que no lo seáis... Pues mirad, aquí tenemos un olivo y aquí tenemos otro. A ver si notáis cuál es la principal diferencia. Pues mirad, esto no es blanco. Esta es la ajetuna. Y esto es un alberquino. Y esta es la ajetuna. Bueno, me diréis, bueno, ¿cuál es mejor? Pues mirad, la alberquina, que es mucanija, tiene un rendimiento entre el 23 y 25%. Y la gorda, la hoy blanca, un rendimiento entre los 17 y el 20. Entonces, bueno, ¿qué compensa más? ¿La chica con más rendimiento o la grande con menos? Ahí dejo la pregunta. Quien quiera responder, que lo responda. Opiniones para todos los gustos. Y nada, ya que estoy aquí, quiero, en fin, para que veáis un poquillo el tajo. Y sobre todo, agradecerle a esta gente que está aquí dando palo, porque sin ellos esto no sería posible. Las cosas como son. Y ya está. Estamos ahí con el vibro, con dos varas. Y echando ajetuna abajo, todo lo que podamos. Bueno, el problema de la gente ha mejorado, pero nos vendría bien tener dos o tres idiomas. Pero bueno, así son las cosas. Dar gracias y a seguir trabajando. Centuja, suerte, salud y gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.